No menos de 150 escuelas de todo el país serán beneficiadas con programas de higiene y saneamiento, según lo dio a conocer hoy el viceministro de Diseño y Verificación de Calidad Educativa, José Moreno Cámbara. El proyecto denominado WASH es impulsado por el Club Rotario de Guatemala y apoyado por el Ministerio de Educación y consiste en el fomento de hábitos de higiene en la niñez y adolescencia, así como la promoción de una cultura de manejo del agua. Según Cámbara, mejorar la infraestructura, fomentar una cultura de saneamiento y el fortalecimiento de la educación contribuyen en la mejora de la calidad de vida de los infantes y adolescentes. El proyecto piloto consiste en llevar toda una cultura del manejo del agua potable, desde el acceso a la misma hasta el manejo para romper algunos círculos viciosos como el de la higiene, como el no desperdicio de la misma, que conlleva infraestructura, por ejemplo, porque hay que tener tubería, una batería de baños, todo un elemento cultural que a través del agua y con el pretexto de la misma Rotary nos va a hacer favor de llevar. Como ustedes ven, la intervención de ellos es muy amplia, lo hacen desde la parte curricular también, llevándonos apoyo en el manejo y solución de conflictos y la cultura de paz. La intervención se dará en atención al acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Club Rotario de Guatemala.